¿Cómo se ha quedado con el M? ¿Cómo se ha quedado con el M? ¿Cómo se ha quedado con el M? Bueno, uy, no. Empezamos el día 2 cambiando la ropa de mi M, porque a mí me quedaron un talle literalmente XXXXL, y yo pedí un M. El reclamo porque esto no lo voy a poder usar. La campera está bien, pero el pantalón no tiene, se me cae. ¿Cómo se ha quedado con el M? ¿Cómo se ha quedado con el M? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero, te necesita las gotas, boluda. ¡Sácatelo! ¡Sácatelo! Parece un pantalón para vivir. Es una carga. Es un montón. A todas nos viene algo mal. Acá está chule. ¿Puedo trabajar con tu vlog? Porque si me hubieran dado bien las cosas, yo podría seguir durmiendo. Ah, bueno. Una que se le van a obligar. Visten, voy a escachar a la empresa. No, no me insultes. No, mentira. Ellos no hacen bien su trabajo. Mentira. No, 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 no. El primer día, me voy a meter una selfie. Verde. No. No, no, no. Argentina es muy buena de verdad tipo como primer noche igual o sea sirve porque tiene tanto que si se lleva muy cansado de las demás noches pantalones para tiempes y bueno nada muy buena no grabé tanto después porque o sea grabé cosas tipo adentro pero no grabé nada de opinión ni nada porque estaba del orto porque no todo es tan bueno como parece el cerrarboliche porque te dejaron ahora esperando el micro de cada de frío a mucha gente porque parece que no cierran todos y ese también se robó el lichet esto va a estar en las cintas no entendía que sabía que algún día pasaría ay te amo car mira bueno seguimos vlog estamos almorzando ya ya nos cambiamos para ir a la nieve mostacholes con queso y ensaladas lo que estoy comiendo acá no hay ningún fucking sentido lo que estoy viendo acá ya estoy comiendo como además no poder pero me cae pesado no nada estamos llegando a excursión vamos a irviar tenemos un rato de una oe guapi esta es la oe guapi no no olviden Ay, ya estamos arriba de la nieve Ay, no Ay, yo quiero hacer esto Miren, que lindo, miren Si es culo patín, pobre piba Llegamos Salten putos Salten putos Salten putos Dios, chiquín Ah, 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 ah ¡Cré HERO! ¡Marti, venís que quiero una foto con vos! ¡Se va! ¡Foto con Blondi, Blondi! Vamos con la izquierda ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Mira, mi amiga? La muerte de hambre No, no, no Esta chicolá tastes de picitas de chocón ¡Suscríbete al canal! ¡Y esta de Chocolates! ¡Por favor, qué rico! Venimos a Rapa Nui y hay un submarino, porque no hay más plata, y te viene esto, para que se lo metas. No se me escucha nada, hicimos un motor aquí una vez, le gané a Sidler, me tiene una garrida. No es frío, no es frío. No, no estoy en prueba ni me inventan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!